A ver, ¿qué he visto en los últimos días? Una atracción de un presidente que se está pataleando en arenas movedistas. Sí, sí, sí. En donde empiezan a salir más y más escándalos, en donde empiezan a salir más y más financiamientos del narco que declaran testigos de aquí y allá, etcétera, etcétera. Yo no sé si eso va a terminar de descomponerle el escenario electoral al presidente, pero lo veo preocupado. A ver, el otro día dijo la Ciudad de México ya se derechizó. Eso es empezar a reconocer que la Ciudad de México la va a perder. Luego dice es que los pobres cuando dejan de ser pobres se vuelven muy ingratos. Sí, eso quiere decir que a la clase media también ya la perdió. Sí, entonces este discurso de Claudia Sheinbaum va ganando por dos mil doscientos puntos porcentuales contrasta con el desánimo de la mañanera. Sí, discurso de un presidente que ve que se le está cayendo todo a pedazos como techo de la IFA. Así es, porque la apuesta está toda en la propaganda. En la saliva. En la saliva. Acuérdate de lo que dice. Allá están estos conservadores como Goebbels. Sí. No, no, eso lo haces tú todas las mañanas. Sí, sí. Primo hermano, haz favor de no mamar. Estás miente y miente y miente con lo mismo para que se convierta entre las huestes realidad. Pero se le está cayendo en estos, en estas semanas, en estos meses, toda esa realidad que había logrado como construir ese país de fantasía. Es que es una tras otra, tras otra, tras otra y se le ve desesperado, se le ve descolocado. No puedes desmadar un país y esperar que te aplaudan. No, el tamaño del boomerang viene de regreso. Mira, ahí están las frases. Las letras de oro, hermano. Las letras de oro. Eso que se va a quedar en el imaginario del país. Ahí están las masacres. Oiga que las masacres. Ahí están sus masacres. Y se rió, ¿te acuerdas? Se rió. Ve el número de muertos. Ve el número de muertos. Más muertos que Peña Nieto, el doble de muertos que Calderón, el triple que Fox. Ahí están sus masacres. Mira. Ajá. Mi autoridad está por encima de la ley. Perdóname. Esto es histórico. Y fue un regalo para el futuro y el presente del país. Una confesión. Hermano, cuando un jefe de Estado dice que su autoridad está por encima de la ley, ¿a qué nos conduce eso, hermano? A una dictadura. El problema que tiene el presidente, hermano, es que hay historia. ¿A huevo? La humanidad ha pasado por ahí. Ya ha visto cómo tantos jefes de Estado, muy queridos y muy populares, cuando llegan y dicen, yo estoy por encima de la ley, eso acaba en dictadura. Y no hay dictadura que acabe bien, hermano. Exacto. No hay dictadura que acabe bien. Y además, en el pedazo de historia que nos toca con el cabrón de Andrés, ¿viste cómo fue ascendiendo el discurso? ¿Viste cómo fue avanzando hasta llegar a la confesión? Ninguna ley está por encima de mi autoridad política ni de mi autoridad normal. Empezó aquí. No me vengan con que la ley es la ley. Ahí empezó. Ahí empezó. Ahí empezó. No me vengan con que la ley es la ley. Y ahorita ya vamos en, yo estoy por encima de la ley. Así es, que en la secuencia te lleva a qué? A la tiranía. Claro, te lleva a... A la autocracia y a la dictadura. Si yo estoy por encima de la ley, ¿para qué quiero a la Suprema Corte? ¿Y para qué quiero la pinche Constitución? ¿Para qué quiero al INE? ¿Para qué? Si yo quiero ser el que defina qué candidatos, quién... ¿Para qué quieren el INE si estoy yo, cabrones? ¿No confían en mí, en mi juicio? ¿Debieran confiar en mí para entregarme a las instituciones en mi corazón y en mis huevos? Hermano, es peligrosísima esa ruta. Peligrosísima. Claro. Por eso la pregunta que decía... A ver. ¿Qué hago yo ahí? ¿Qué? ¿Yo qué? Dale gracias. Dale gracias al viejito panzón macuspano. ¿Te refieres a ti? Ah, no. Al viejito panzón macuspano, que es presidente. Ah, ok, ok, ok. Sí, porque el otro te quiere meter al bote. Bueno, también el otro. Pero te regala la historia. Te regala la historia. ¿Cuánto gana Loret? Ese ha sido su caballito de batalla. ¿Por qué no? Porque no puede negar nada de lo que has publicado, ni lo que has dicho, ni lo que has presentado. Pero, como no tiene resultados, como no puede desmentir, pues usa esta muletilla. Ya se volvió muletilla. Oye, ya es meme, ya es chiste. Muletilla de carpa. O sea, ¿cuánto gana Loret? Porque debe ganar mucho. Y si gana mucho, es un podrido. Y si gana mucho, está vendido. Y si gana mucho, le está trabajando a alguien. Y si gana mucho, es contrario a ti, porque tú eres pobre. ¿Cuánto gana Loret? El nuevo pretexto. No, ahorita es el nuevo pretexto, pero pasará la historia. Y se volverá una frase común. Y entonces le dirán a los niños, Niño, ¿por qué andas golpeando a tu abuelita? A ver, ¿cuánto gana Loret? Son aportaciones, hermano. Bueno, junto con pegado. Son aportaciones. Oiga, pero el dinero, este que recibió en sobres amarillos, en una bolsa, un millón de pesos. ¿De dónde viene ese dinero? No, no, no. Son aportaciones. Y ahí empezó a volverse la aportación del bienestar. Y luego nos empezamos a enterar que hay quien dice que hubo narco aportaciones. Oye, hermano. Es un 200. ¿Hablabas de las remesas o es otra cosa? También, también. Ese Pío que quiere que le pague yo 200 millones. Oye, por cierto, no me había ayudado cuenta. Leyendo el expediente, sus iniciales. O sea, es Pío Lorenzo López Obrador. Pío. Por su silencia. Hay quien lleva, hay quien lleva el oficio en el nombre. O sea, si llegan a pedir que yo le pague 200 millones, no sé si me van a embargar, me van a meter al bote, pero querrá que se los pague en sobres amarillos. Desde luego. O sea, después de la grosería que le hiciste, ¿todavía quieres que pague impuestos esa víctima? A ver, paga impuestos. ¿Pero qué huevos los tuyos? Me quiero llevar este. Me lo voy a llevar. Llévate este. Llévate este. Ah. Este no es un hashtag. Este es un tatuaje en la cara del presidente. Ya no se lo quitó. Es que son los intereses. Pagan millones. Son los bots. Son máquinas. Son robots. No es la gente la que piensa eso. No, no. Son robots. Y llegan 100 mil robots al zócalo a gritarle, narco, presidente. 100 mil robots. Dicen que más de 100 mil robots. Los que quieran. Se llenó. Así es. Lleno de robots. Sí. Gritándole narco. Y esta es una de las cosas que lo trae, pero por la pinche calle de la amargura. A ver, hermano, es que cae en tierra fértil. ¿Por qué? Sí. Durante 13 años de su vida, nadie entendió de qué vivió López Obrador. No reportó ingresos. No pagó impuestos. Y lo que nos hemos venido enterando de qué sucedió en esos 13 años es los Zetas te dieron tanto. Sinaloa te dio tanto. Los ardillos te dieron tanto. Las aportaciones de Pío, tanto. Pues ahí está la lana. Porque ni modo de que, ¿cómo pagó los lujos de los niños? Bueno, nada más sigue. Casa, comida, celuladas, giras. Empieza con sobres amarillos y ve quién tiene el dominio de toda la región pacífico del país. ¡Y ya! ¡Gracias!